Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya tenemos nuestro primer invitado Él es Kenneth Hernández Es abogado y nos viene a hablar sobre La transmisión de bienes por declaratoria De bienes nos va a explicar Un poco en que consiste Buenos Días Muy buenos días amigos televidentes Gracias por estar en sintonía De la revista Buenos Días y de este Programa La Ley a como es Como bien decía ya Darling Hoy vamos a abordar un tema Importante Muy Cotidiano Y es la transmisión de bienes mediante la declaratoria de heredero ¿Qué quiere decir esto? A ver ¿Cómo se puede transmitir un bien Cuando una persona fallece sin haber dejado testamento? Pues eso es Utilizando un lenguaje O palabra un poco más cristiana Para que ustedes amigos televidentes puedan entender Esta terminología Entonces Vamos a abordar y a desarrollar el tema Bien Miren La ley El código civil Establece Cuáles son Los títulos legales Para adquirir Propiedades Entonces Dice que son El testamento Uno La donación Dos La compra-venta Y dice ahí más abajo Cualquier otro título legal Y en eso cualquier otro título legal Entran lo que son las sentencias De declaratorias de heredero Ahora Las declaratorias de heredero Se dan Cuando Una persona fallece Sin haber dejado un testamento Y esta persona que ha fallecido Tiene bienes Entonces Tiene un carro Tiene unas propiedades Tiene cuentas bancarias Tiene acciones En algunas Empresas Entonces Todas Esas acciones Todos esos derechos Todos esos bienes Que esta persona Al momento de fallecer No dispuso En un testamento A quien se lo iba a otorgar Pasan a ser Parte de un proceso De declaratoria De heredero Y quienes entran A este proceso De declaratoria De heredero Los Familiares Cercanos A la persona Fallecida Entonces La misma ley Establece Quienes pueden ser Estas personas Que pueden entrar Al proceso Si nos vamos De la persona fallecida Dice ascendente Quiere decir Que pueden ser Los padres De esta persona Que falleció También dice la ley Que pueden ser Los descendentes En este caso Pueden ser Los hijos De esta persona Que falleció Y también Y también dice Que pueden ser Los colaterales Quiere decir Los hermanos Y primos Siempre y cuando Vayan pues Teniendo el mismo Apellido Y se puedan Este Determinar El parentesco Y también La ley Señala De que Al cónyuge Sobreviviente Le corresponde El 25% De todo Lo que es La masa Hereditaria La masa Hereditaria Amigos Televidentes Es lo que Le expliqué Anteriormente Todos Esos derechos Y todas Esas acciones Y todos Esos bienes Que la persona Fallecida Dejó Al momento De su muerte Y no dispuso De ningún Testamento Para Este Que alguien Pues Lo administrara O para que Alguien Este Se declarara Dueño Entonces Estas personas Que acabo de mencionar Entran al proceso De declaratoria Hacen la solicitud De declaratoria Y luego Viene el juez Y mediante Una sentencia Los declara A todos ellos A los que tengan Iguales Este Derecho Lo declara Heredero De los bienes De esta persona Que falleció Y ese documento Legal Que es la sentencia Es el título De dominio Ahora Que Este Le va a transferir A ellos Para Los bienes De la persona Fallecida Y que con esa sentencia Ellos van a poder Ir a inscribir Van a poder Ir a reclamar Verdad Este La cuenta bancaria Las acciones Etcéntro Y van a poder Disponer De esos bienes De la persona Que ha fallecido Ahora Entonces Digamos En este caso Dejándolo Pues es más fácil El proceso Que cuando Pues la familia O la persona Que fallece Pues no deja El testamento O sea Normalmente En muchos casos Sobre esto De que De que De que Pues murió Un integrante De la familia Y pues no dejó Su testamento Y ahí es donde Pues hay muchas complicaciones Dentro de los hijos Dentro de la misma familia Así es Darni Mira Lo que pasa Que en Nicaragua No tenemos la cultura Del testamento ¿Verdad? Pero Y felicito Y aplaudo La labor De Canal 12 Y sobre todo La revista Buenos Días De poder Tener Tu espacio Para poder Culturizar A nuestros amigos Televidentes Y decirles De que La mejor manera De poder evitar Esos conflictos Familiares Es hacer Testamento Acercarse A notarios De su preferencia Explicarle Cuáles son Los bienes Que tienen Y explicar Cómo Lo va a distribuir ¿Verdad? Este Que la casa Para Este Mi mamá Que Que Este La pensión Que tengo Para no sé qué Y ahí pues Hace la distribución A como le parezca Y eso El notario Lo plasma En la escritura Que al final Se va a llamar Testamento Y Este Así Él Puede Morir tranquilo Porque sabe Que sus bienes Lo está dejando Equitativamente Distribuido En cambio Al no tener Esa cultura Testamento O a creernos Que somos Eternos En esta tierra Nos sorprende La muerte No arreglamos Nuestras situaciones Legales Y ahí donde surgen Los conflictos ¿Por qué? Porque Todos los familiares Pasan a ser Coherederos De una masa Hereditaria Entonces Porque el juez Viene Lo declara ¿Verdad? Heredero De esta mesa Por decir algo ¿Verdad? A A Darling A Giovanni Son los dueños De esta mesa Pero luego Pero como esta mesa No No es fácil De 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 dividir Entonces ¿Qué es lo que Tienen que hacer? Entonces Tienen que poner La mesa A la venta Y Del dinero Que le den Dividírselo Equitativamente Porque el dinero Si es factible De dividir O la otra persona Le puede vender Su parte O exactamente La otra persona Le cede De verdad Los derechos Le venden Los derechos Para que Entonces Pero tendrían Que irse Y van a seguir En procesos legales Este Porque tendrían Que ir A una cesación De comunidad Para cesar Esa comunidad Y que Esa comunidad Solo le quede Verdad A una sola persona Entonces Y todo eso Amigos Televidentes Usted se lo puede evitar Haciendo un testamento Culturizándose Este En hacer testamento Porque la otra Concepción Que yo He percibido De la población Es que Si hace un testamento Es que mañana mismo Se van a morir Y no es así Yo conozco Perdona Que le he hecho Testamento De 80 años Hace 10 años Le hice un testamento Tienen 90 Y todo Y están Ya La larga mal vida Entonces Y ellos Están seguros Porque Están disfrutando De su vida Y saben Que todos Sus aspectos Legales Están en orden Ahora Digamos El testamento Se puede hacer En cualquier momento O cualquier edad Sin necesidad Digamos De estar enfermo O tener una Enfermedad terminal Y también En este caso Se puede cambiar Digamos Si en 3 años Cambié de pensamiento Digo Ahora le voy a quitar Esto al fulano Y Se puede Así es Claro Que sí Muy buena la pregunta Y el comentario Darlene Este El testamento Lo puede realizar Cualquier persona Mayor de 18 años Que cuando ya tiene La actitud Y las capacidades Legales Para poder comparecer Por sí Ante un notario Y si ya A esa edad De los 18 años Ya tiene algún bien Esta persona Perfectamente Puede comparecer Ante un notario Y a otorgar Su testamento Y a disponer ¿Verdad? Cómo va a ser La distribución De esos bienes Cuando él fallezca Como tú dices También El testamento Se puede revocar Lo puede revocar La misma persona Que lo otorgó Porque puede ser Este De que uno Porque también Puede pasar Esto Por ejemplo La persona Que otorga El testamento Tiene 3 hijos Y distribuye ¿Verdad? Sus bienes Con esos 3 hijos Pero tal vez Uno de sus hijos Fallece Y no tiene Nieto Por así decirlo Entonces viene él Va a donde el notario Revoca Revoca el testamento Y entonces Lo viene ahora Lo distribuye Para sus otros 2 hijos Y así sucesivamente ¿Verdad? Este También puede Revocar un testamento Y decir Pues no le dejo Esto a mi hijo Porque al final Me di cuenta Pues de que Un mal hijo Este No No va a administrar Este Bien Mi sacrificio Y se lo puede Y lo puede dejar A otra persona Indistintamente Que no sea La verdad Un familiar Porque Esa es otra cosa Que hay que aclararla Los testamentos No necesariamente Se pueden poner A familiares Usted puede Como 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 dueño De sus bienes De sus propiedades Puede poner A quien usted quiera Este Que lo suceda En esa En esa transmisión De los bienes No necesariamente Familiar Ahora en este caso Digamos Tal vez la persona Falleció Quedó Un hijo menor De los 18 años Entonces En el testamento Se puede nombrar A una persona Digamos Como tutor Pero cuando Ese niño Ya alcance La mayoría De edad Puede No se puede Ha estado estudiando Derecho Me encanta Esa pregunta Y esa observación Muy buena Fíjate que si Darlene Ese Es otro tema Muy bonito Que En el testamento Puede dejarse Asignaciones Tectamentarias Y que quiere decir esto Por ejemplo Una persona Relativamente joven Tiene un hijo Entonces En el testamento Puede dejar Ya asignado Quien va a ser El tutor De ese hijo En caso De un Eventual fallecimiento Si faltare El papá O si faltare El mamá O si por ejemplo Es madre soltera O es padre soltero Entonces Y no hay Otros familiares En el testamento Esta persona Puede asignar Quien va a ser El tutor De ese menor Y obviamente También El que se va a encargar De la administración De esos bienes Hasta que el menor Alcance la mayoría De edad Para que te pueda Administrarlo Como el le plaja En ese caso ¿Se modifica El testamento Nuevamente o no? Es que Si Si ya lo hace De previo Si ya lo hace De previo Y con esa conciencia Vos decís Tengo Este hijo Entonces Yo ya deseo Dejar ahí La asignación Pues ya lo hace Pero si más adelante Por ejemplo Vos ya has otorgado Un testamento Más adelante Te sale Procreado Un hijo Entonces Bueno Voy a cambiar Ante esta eventualidad Voy a realizar Un nuevo testamento Entonces Impugnase el anterior Y otorgá Uno nuevo Ya agregando Estas modificaciones Bueno Kenneth ¿Dónde te pueden encontrar Para un mayor Asesoramiento De alguien Porque esté interesado Ahorita Sobre todo Con este testamento Bueno El despacho Se llama Hernández Y asociados Estamos casi En todas las redes sociales Facebook Instagram En el WhatsApp Nos pueden ubicar Al número de teléfono 86 020426 Y si no Pues nos buscan Ahí en las redes Nos pueden escribir En mensaje De detecto Pues siempre Nos ponemos en contacto Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos A una pausa comercial Pero a usted No le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni